Hoy estamos en el colegio Philip Bigman porque ellos también se están preparando fuertemente para este desfile del 20 de julio. Ustedes lo saben, los chicos aquí siempre quieren ganar estos concursos porque quieren ser la mejor banda, porque quieren tener los mejores batuteros, los mejores redoblantes, la mejor coreografía y pues por qué no este año ganárselo el Philip Bigman. Así es que vean y conozcan al colegio y la banda del Philip Bigman. ¡Gracias! 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 So, hey I can't stop move. Hey teacher, do you know what to keep serious and… Well, I can't keep serious no, I enjoy this, I enjoy the rehearsal, I enjoy the drilling, everything they have to do with with drums and things like this. I really enjoy. So how long have these children been practicing? Ok, bueno, empezamos a practicar desde el mes de mayo. Bueno, tuvimos algunos sentidos, porque ellos realmente querían empezar desde antes. Desde aquí, todos estaban muy entusiastas sobre esto. Así que empezamos en mayo. Los padres cooperaron a hacer donations para comprar algunos de los instrumentos. Los padres pueden comprar un instrumento para sus hijos. Así que la escuela puede hacer un esfuerzo para hacer algunos de ellos. Así que gracias y gracias a Dios, tenemos la oportunidad. Y queremos ir a hacer nuestro mejor performance para toda la comunidad. Bueno, aclaro de lo que he visto en el rehearsal, uno tiene una de las mejores bandas. All right, porque he usado a brush it off on them. Hey, this is Philip Bigman School, right in the heart here, en San Luis, en la base section. What is the plus that the school will bring this year? What is that secret thing that you know will bring this year different from any other time? Well, if it's secret, I can't reveal it. You mean, you know what you tell me? No, 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 no. We just want to give our best. We have two years not making shows, celebrating 20 de Julio. And we want to come out this year with everything. As I said before, parents are enthusiastic, students are enthusiastic, we teachers are enthusiastic, and we want to give our very best. Ay, bueno, ya lo escucharon, el colegio Philip Bigman sabe que traerá sorpresas, pero como dice la profesora, es sorpresa y no me lo va a contar hoy. Así es que si ustedes quieren ver cómo le va a esta banda, este colegio, tienen que salir y ver el desfile del 20 de Julio a ver qué sorpresitas nos van a traer. Profesora Margaret, gracias por abrirnos las puertas del colegio hoy. Bienvenidos a ustedes, esta es su institución, Antonia Santos, y sus sedes, Philip Bigman y Ruben Darío. Mil gracias. Buenos días, mi nombre es Emy Steele. Soy estudiante de la institución INEDAS, institución educativa Antonia Santos. Estoy en décimo grado, llevo cinco años en la banda. Primero empecé con platillos, lleve tres años con platillos, y tengo dos en lira. Bueno, para mí, o sea, yo pensé que la lira iba a ser difícil para mí, pero ya veo que no es lo mío, y pues me inspiro en hacerlo, pues porque me gusta el baile, y la música que toco es para bailar, entonces, me gusta. Bueno, el día del 20 de Julio, pues, yo creo que me voy a arreglar, me voy a poner bonita. No me gusta mucho el maquillaje, pero sí, yo voy a ponerme un poquito, al menos para no ir con la cara toda descubierta, entonces. Y el peinado, pues, creo que será este, pero con otro diseño, creo. Buenas, este, mi nombre es Raúl Braque. Este, tengo con la banda este año, mi primer año, mi primera experiencia. Este, sí, vine con la ilusión de cosas nuevas, me crié afuera, un país diferente. Y lo que estoy haciendo con mi proyecto es combinándolo de San Andrés con algo nuevo de afuera. Entonces, me gusta porque veo que la banda tiene más fuerza, más sonido, no mejor que nadie, pero sí competencia para muchos. Entonces, doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero seguir con ustedes y con todos. Esta actividad hace que los muchachos tengan otro concepto de vida, otro proyecto, otra forma de pensar, ya que esto los une en lo que es patriótico, algo de la isla. Y eso es bueno, eso es energía positiva. Igual ahí sigamos así con muchos jóvenes más. Sería todo y gracias. Bueno, ya los vieron. Este es el colegio de la Antonia Santos, aquí en Philip Bigman School. Ya vieron cómo ensayaron. Ahora, esperen al día del 20 de julio para ver las grandes sorpresas que nos traerán. Esta es una actividad que une a los muchachos, los trae, se concentran un poco más, se emocionan en esta actividad. Y hace que de pronto las diferencias que haya se pierdan durante algún momentito mientras preparan. Así es que yo los dejo para que sigan disfrutando de lo que están tocando estos muchachos. Y créanme, les voy a hacer barra el día del 20 de julio. ¡Mucha suerte!